Otra vez Porque ya no te necesitas Porque un día te me das Y al otro te me quitas Otra vez volviendo a repetir Que todo fue un error, una diabluda Porque un día huyes de mí Y al siguiente me buscas Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo ni sin ti Otra vez Hablándome de él Diciendo que saqué A quien tú amas Porque un día me traicionas Y al siguiente me guía más Otra vez Diciendo que te irás Y que nunca jamás Veré tu cara Porque un día estoy de más Y al siguiente me extrañás Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás haciendo malo porque sí Tú me estás rompiendo el alma Y es que ya no tengo calma Ni contigo ni sin ti Tú me estás volviendo loco corazón Tú me estás robando ganas de vivir Y no hay modo de curarme Porque no puedo quedarme Ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Loco Tú me estás volviendo loco Ay tú me estás volviendo loco Poquito a poco Poquito a poco Loco Loco, 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 loco Que tú me estás volviendo loco Con tu forma de amar Tú me rompes el cojo Así ¡Wow! Yo me levanto en la mañana y pregunto por ti como a las ocho Loco, 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 loco Gracias por ver el video.